hola qué tal youtube cómo estás bienvenido a este nuevo vídeo sobre cripto monedas y forex los saludos amigo guillermo desde el norte de méxico ya estamos de regreso en méxico con esta información este lunes mandilón lunes progre este con algo de información monedas información sobre forex e inversiones hoy cuando hice el mi acordeón para el vídeo este hoy es lunes perdón es lunes 29 de julio ya casi casi se termina julio este hace ratito como por ahí de las 4 de la tarde hice el acordeón bitcoin estaba 9500 dólares creo que sigue ahí todavía la dominancia estaba en 67.2 67.1 este sigue con una tendencia bajista la dominancia aunque tiene como que se está consolidando más o menos en el 67 por ciento en este no no en coin market cap sino en trading view éter estaba en 209 light coin en 90 y el cardano está en 0.61 bat 0.25 bat que aparecía ayer como que quería subir este ahorita parece que está haciendo tal vez un banderín alcista este vamos a ver si es así baja un poco y luego sigue subiendo para tocar la parte alta del de el falling wedge en el que está vamos a ver si es eso este y el ppt también ayer publicado ahí en el grupo de invierta en cripto comparado contra el bitcoin estaba subiendo bastante fuerte pero después como que se calmó este también pareciera como que está teniendo un periodo de consolidación contra el dólar está en 0.73 dólares pareciera como que quiere subir vamos a ver ojalá que si este es de mi interés que suba el ppt que se vaya 23 10 dólares no esté ojalá que próximamente bitcoin actualmente en velas diarias y lo vemos está por abajo de la nube de ishimoku esto o sea ya pasó hacia abajo ya lleva varias velas abajo de la nube lo cual este habla de que está en un momento bajista este también de en el último vídeo que hice el viernes estaba por pasar de la media móvil este hacia abajo de la media móvil de 50 este ahorita pues ya vemos que está abajo de la media móvil de 20 días de la de 50 días y este lo más probable es que se vaya a buscar la media móvil de 100 días lo que les decía el viernes es que estaba cruzando o estaba intentando o parecía que estén estaba en un momento decisión más bien bitcoin si se quedaba arriba o abajo de la media móvil de 50 días vimos que empezó a cerrar velas abajo y lo que les comenté el viernes y lo sigo manteniendo es que la más la mayor probabilidad es de que se vaya a buscar ahora la media móvil de los 100 días que está por allá de los ocho mil novecientos ocho mil ochocientos dólares pareciera que sigue en ese camino este en gráfica de tres días se está hablando sobre una cruz de oro que podría estar pasando entre inicios y mediados de agosto anteriormente en ciclos anteriores cuando vi cuando ha habido cruces de oro en gráfica de tres días este que viene siendo con entre la media móvil de 50 interacciones de tres días o sea 150 días y la de 600 días o sea la de 200 interacciones en la gráfica de tres días cuando hay esta cruz dorada que la de 150 días este empieza a subir a tal modo de que cruza la media móvil de 600 días este ha sido algo muy positivo aunque ahorita el precio está todavía muy arriba de esta media móvil este 150 días que más o menos anda por allá de los siete mil dólares entonces también haría sentido que antes de que haya un movimiento hacia arriba vaya y toque el precio de bitcoin a la media móvil de este los 150 días haría bastante bastante sentido y eso también esto pues haría coincidiría con lo que hemos estado platicando aquí en el canal de que un probable este bitcoin se vaya no solamente 8 500 sino hasta los 7 200 7 500 mil dólares entonces pues vamos a ver cómo cómo sigue pintando eso en cuanto a las inversiones este arvistar sigue pagando este fin de semana me cayó el pago este sigue sin problema hasta el momento perso que es el otro donde invertí 120 dólares hasta ahorita sin novedad pues digo veo que la plataforma sigue haciendo sus cálculos anteriormente sigue acumulando ahí el dinero todavía no ha llegado un punto en el que vaya yo a retirar dinero este pues ya estoy más cerca que al principio pero todavía esté sin mucho que reportar ahí los vídeos que estuve que estaba haciendo de gráficas diarias los mini vídeos los voy a dejar de hacer este no sé si tenga relación no pero es como les comentaba en el vídeo de ayer domingo que he visto una bajada bastante drástica en las vistas en las visitas en comentarios en todo lo que son las estadísticas del canal obviamente les decía ayer una es que tal vez el contenido que estoy haciendo ya no les está gustando este que esté bajando la cantidad la calidad de mi contenido o algo así o la otra desde que comencé a hacer los los vídeos diarios y es donde empecé a ver que se empezó a decrementar bastante las vistas no sé si eso les mete mucho ruido al canal o al algoritmo de youtube le hace algún ruido que haya tantos vídeos diarios no sé la verdad si tiene algo que ver o no este la verdad tenía muy pocas visitas esos vídeos este entonces pues los voy a los voy a remover voy a dejar de hacerlos en forex hoy fue un día difícil un día complicado estoy en el grupo de las cuentas que tengo para copy trade comentaron un par de personas que se le quemaron cuentas de otras cuentas no las que están siguiendo conmigo este yo en mi caso en la cuenta de 300 dólares se perdieron 88 dólares no se quemó ni nada pero si se perdieron 88 en la de 400 perdimos 7 dólares y en la de 740 ganamos solamente 12 dólares esto vamos a buscar este ver si si alcanzamos recuperarnos y y subir las cuentas este miércoles la reserva federal de eeuu tiene una decisión importante en cuanto a las tasas de interés lo cual puede hacer este dependiendo de el resultado podría ser que el dólar pierda fuerza si este el recorte de las tasas de interés este se da hacia el lado negativo que es el 70 por ciento o hay una probabilidad del 70 por ciento de que algo así vaya a pasar no entonces esto está muy muy a la expectativa los mercados tal vez por eso hoy comenzaron así con muchos movimientos mucha volatilidad y este perdieron cuentas algunas algunas personas y en mi caso pues no nos fue nada nada bien no este pues eso creo que es todo lo que tenía preparado para el vídeo de hoy ya se me acabaron los comentarios ya vamos en siete minutos el vídeo entonces pues con eso cortó el vídeo les mando un fuerte abrazo espero que estén muy bien y esto pues nos estamos viendo en el próximo vídeo este vamos a ver si se puede este ya regresar a la normalidad con los vídeos este tempranos este cada día salen a los que estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye bye